Prepárate para una noche mágica en Celaya. Te invitamos al paseo por las luminarias este 10 de noviembre a las 6.30 de la tarde. Sumérgete en la tradición y belleza de este recorrido lleno de luces, colores y la energía especial de nuestra ciudad. No faltes y vive esta noche llena de luz y tradición.